Listo está el Autódromo de Querétaro para el arranque de la temporada Endurance Challenge 2022. El fin de semana se correrá la primera fecha para la cita. Aquí en Querétaro se contará con la participación de los bólidos de la Endurance 4 con la Fórmula 4 NACAM, que cumplirá con su primera fecha del presente año, y también los Fórmula 1800 Fórmula V y Vintage Fórmula Ford. La carrera 1 de los F1800 FB y F Ford se realizará a las 14.20 horas del sábado. La Fórmula 4 NACAM tendrá su hit número 1 en punto de las 15.40 horas. A las 4.55 entran de nueva cuenta los Fórmula 1800, los Fórmula V y los Fórmula Ford, que cumplirán su segundo hit de la fecha. El plato fuerte será la Endurance 4 en las primeras horas del domingo. Endurance y los turismos regional empezarán con sesiones de práctica. Inmediatamente después, se celebrará la carrera 2 de la Fórmula 4 NACAM. A las 11.50 horas, los bólidos de la Endurance realizarán la sesión de calificación. Los turismos regionales tomarán la bandera verde a las 13.15 horas y los F4 NACAM saldrán para su hit número 3 a las 13.50 horas. El plato fuerte de la fecha 1 de la Endurance Challenge 2022 comenzará a las 15 horas, donde el nutrido contingente tomará la bandera verde en este reto de 4 horas que estará terminando a las 19 horas. Deportes Noticias RTQ.